Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos. Hola, bienvenidos a Tipos míticos cuentan mitos típicos. Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron. Como las ganas de vivir de los emos. Yo soy el Conde Fabregat. Yo soy Renato Guillén. Y el día de hoy pues me toca a mí porque en este podcast nos vamos a ir pasando el papel de narrador semana a semana. El capítulo pasado tú nos hablaste de Zeus. De uno de los dioses, de uno de los mitos, digamos, más conocidos de Occidente. Y uno de los más sexuales también. Y de los más, digamos, de los más blancos también. O sea, digo, porque es muy europeo en el sentido de que todo mundo topa. Yo les voy a hablar de un mito bastante cafecito, un mito bastante tropical. O sea, es uno de esos mitos que solo podrían existir en el tercer mundo donde hace un chingo de calor, ¿sabes? Donde todas las personas se parecen a ti. Correcto. Exactamente. Yo podría, sin un problema, formar parte de estos mitos. Bueno, les voy a hablar específicamente de la figura mitológica de John Fromm. Se escribe F-R-U-M. Y John Fromm es uno de tantos, lo que le llaman los gringos, Cargo Cult. ¿Ok? Ok, a ver, nada más quiero hacer una mención, güey. Dígame. Yo hice uno de los pinches mitos más conocidos y más básicos de la humanidad. Y tú te estás yendo por el más desconocido que he ido en mi puta vida, güey. Quiero sorprenderte. No lo conocía. Güey, pinche hipster, güey. O sea, yo me estoy yendo por el clásico, güey, y tú estás hipstereándole. Muy bien. Creo que todos los que nos están viendo en video llegarán a la conclusión de que tú y yo somos muy diferentes. Un poquito. Hasta en ese sentido somos diferentes. Bueno, para empezar, te quiero contar qué son los Cargo Cult, ¿no? Sí, un culto de cargo. Un culto de cargo. O sea, si lo traduces literalmente, suena como que es el culto al cargo y suena como a la política en México, ¿no? Como que tienes un cargo y todo el mundo se rinde culto, güey. No, 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 no. Aquí es la gente que le rinde culto, o sea, las sectas, entre comillas, por así llamarlo, de la gente que le rinde tributo al cargamento de aviones. O sea, es cargo en inglés. O sea, ¿sabes qué es? El cargamento que traen los aviones de la guerra es el cargo. O sea, es un término eso, güey. Es un término antropológico, sí, señor. Sí, hay varios. Hay muchos cargo cults. Así les voy a decir de ahora en adelante. Disculpen ustedes el anglicismo. Hay muchos cargo cults y hay uno que está en este momento ahorita. Bueno, hace 10 días fue la fiesta máxima de este culto. ¿A poco? Es como la Navidad, güey. ¿A poco? Tal cual. Haz de cuenta. Estamos en la isla Tana del archipiélago Vanuatu. Está en el Pacífico Sur, cerquita de Papua Nueva Guinea. Ok. Como arribita de Fiji, ¿sabes? O sea, esta zona donde hay mucho mar y de pronto hay tantita tierra. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, son civiles. Donde la gente está completamente aislada. ¿Aislada? Sí, claro. Pues sí, viven en islas. O sea, no puedes ponerte más aislado que si vives en una isla. O sea, está acabando de hecho y viene. Y ahí también. No sabe. Sí, a luego. Exacto. Entonces, son civilizaciones que tienen muy poquito contacto con el mundo exterior, ¿sabes? Entonces, los cargo cults tuvieron su máximo apogeo después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Ya me dejo. Porque llegaron aviones gringos y japoneses a establecer bases en estas islas, ¿ok? ¿Va? Entonces, llegaban los soldados tanto a establecerse en las islas como mandando cargamento por medio de paracaídas a estas islitas, ¿ok? Qué maravilla. Y entonces, los nativos veían a los soldados y veían el cargamento y decían, órale, esto lo tiene que haber hecho un dios, ¿sabes? Porque era completamente distinto a lo que veían ellos. Era algo que era inexplicable. Lo que decía este Arthur C. Clarke, que para una persona sin tecnología, la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Claro, completamente. Haz de cuenta que esto es el caso. Y, de hecho, para la mayoría de nosotros es así, güey. O sea, nadie sabe cómo funciona un iPhone, güey. A mí me puedes decir que el podcast lo sube en duendes y te lo creo, güey. No, sí, güey. Tu computadora funciona porque hay un chingo de gente pequeña cada vez que le picas una tecla y dicen, ¡oh! No, así. Haz de cuenta, güey. Ah, pero déjame, regresamos al culto del cargo que existe ahorita. Mira, el 15 de febrero, en la isla Tana del archipiélago Vanuatu. Vanuatu es un país independiente compuesto por varias islas. Verga, nunca había oído de Vanuatu, güey. Es muy extraño, yo lo sé. Me estoy sintiendo súper ignorante, güey. ¡A huevo! Tú no eres ignorante, yo soy un nerd, créeme. Es parte de... Esto lo leí en un libro que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, del autor Calvin Harris. ¿Es en serio, güey? Sí, es en serio. Ok, va. Esa es la fuente de este podcast. Pero bueno, el 15 de febrero de este año, un grupo de nativos, bueno, o sea, de habitantes de la isla Tana, se disfrazan de soldados americanos. O sea, agarran trapos de color medio verde, de color medio khaki y se arman unos uniformes de los soldados gringos, ¿ok? Marchan como soldados gringos con, en lugar de fusiles, ramas de bambú. Y van cantando esta cancioncita de, es que no recuerdo cómo se llama, de el Star Spangled Banner. Es una onda... Yo te puedo decir exactamente cuál. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, no, es Stars and Stripes Forever. Creo que es esa, creo que es esa. ¿Es alguna de los soldados gringos? Stars and Stripes Forever es la de... Esa, 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 esa. Van tocando esa con flautitas de, de bambú, descalzos, con el pelo largo, viéndose como yo, disfrazados de soldados gringos y con... ¡Ya, cállate! Última vez te estaba poniendo el soundtrack. Lo siento. Ah, lo siento. Y se pintan en la ropa USA Army, ¿no? Y entonces con cocos construyen un radio y con paja construyen unos audífonos. No te rías, güey, pues es lo que le quiere la gente. ¡Está loquísimo, güey! Y además, eh, usan tierra que podría ser arable para construir una pista de aterrizaje de avión, güey. De un avión que nunca va a llegar. Pero ellos durante todo el año, y especialmente el 15 de febrero, hablan por el radio y hacen señales para que aterrice un avión. Que nunca va a llegar porque ellos le están hablando al avión de un soldado, que no existe, que se llama John Fromm, ¿ok? Ahora ahí te va. John Fromm... A ver, a ver, ok, va, 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 no. John Fromm se escribe U, o sea, John Fromm. Ah, con U, sí, Fromm, ajá. Teorizan los sociólogos, que es porque eran los soldados gringos, que era I'm John from America, I'm John from Alabama, y I'm John from no sé dónde. Y entonces dijeron, claro, es John Fromm, ahora, ahí te va. No es que los indígenas, no es que los habitantes de Tana hayan dicho, ah, esto es magia, los blancos son dioses. No, los cargo cults siempre son milenaristas. Es decir, que lo que ellos piensan es lo siguiente. Los dioses hicieron estos artefactos como el chocolate, como la ropa hecha a máquina, como los calcetines, güey, como los zapatos, como los radios que sí te comunican. Esto, huevo, lo hizo un dios. Razonaban ellos, ¿no? Los blancos llegaron a estos bienes, pues, por error. O sea, los dioses lo crearon, pero los pinches blancos lo atraparon. Entonces, esto quiere decir que nuestros dioses se parecen a los blancos. Y cuando se encontraron nuestros dioses a los blancos, dijeron, ah, llévales a los habitantes de Tana todos estos bienes. Entonces, cuando digo que es milenarista. Entonces, los blancos son como mensajeros de los dioses, en su punto de vista. En su punto de vista, yo creo que más bien se parecen tanto a sus dioses que sus dioses los confunden. Y entonces, en la visión de los Tana, los soldados gringos estaban cumpliendo la misión de los dioses de llevarle los bienes, el cargo, a la fonte de la isla, ¿sabes? Pusieran como los mensajeros, ¿no? O sea, como... Sí, o sea, en lugar de mensaje es cargo. Es que acuérdate que el cargo es como los sagrados. Sí, 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 sí. Pero son los que llevan... Ajá, exacto. O sea, el... Pues sí, en muchas religiones, lo sagrado es el verbo, ¿no? O sea, y aquí es el cargo, güey. Entonces, el mismo es el mensajero, nada más que el paquete que lleva es diferente. Es que no es exactamente el mensajero porque cuando John Fromm regrese, todos los blancos se van a salir de la isla. Y todas las personas que viven en Tana van a regresar a sus viejos costumbres, como el sacrificio animal, como el solo comer ciertas plantas, como el empezar a dejar de usar ropa. Es decir, está tan loco el pedo que para ellos el Mesías, que es blanco y un soldado, va a llegar a correr al resto de los blancos y regresarlos a una época mejor. Por eso es milenarismo. Porque se explica como los cristianos dicen, cuando Dios, cuando Jesús regrese, va a gobernar mil años. Por eso es el milenarismo. Entonces... El raptur, ¿no, güey? Más o menos, el raptur es parte del milenarismo, pero ellos no se van a ir y desaparecer. O sea, en la cabeza de la gente de Tana, el Mesías, entre comillas, va a regresar y a darles cargo físicamente. Va a regresar con aviones y cargo para que su vida mejore y regresen también, de alguna manera extraña, que no me imagino cómo, a lo antiguo que era. No puede ser ese pedo como de los judíos de regresar a la tierra prometida. Ándale. O sea, de que es nuestra propia tierra, entonces se van todos, güey. Correcto. Y nos quedamos con todo lo chido que trajeron, pero se van ellos. Correcto. Y los va a correr John Fromm. Y los va a correr John Fromm. Qué loco. Y entonces el día, espérame, espérame, el 15 de febrero, que es el día de John Fromm, hacen este festival que te acabo de contar. Porque como se celebra Navidad en Occidente, ellos celebran el día de John Fromm haciendo todo lo que John Fromm, es decir, los soldados americanos, hicieron en los cuarentas para que eso, en una cosa que se llama magia simpática, es decir, que imitas lo que ves, llame a los dioses. Porque dicen, ah, los dioses se visten de verde, tienen un letrero que dice USA y viajan en aviones, que controlan con audífonos y micrófonos. Entonces, sí, el John Fromm sí es un dios para ellos, güey. Pues sí, o sea, digamos, bajo esa definición, sí. Es como su mesías y al mismo tiempo es su líder tribal y al mismo tiempo, ah, porque esa es otra. El culto a John Fromm no lo pone John Fromm, siempre lo pone un profeta. Por eso se llaman cults, por eso es como una secta. Es decir, hay un profeta de John Fromm que dice, oigan, John Fromm va a regresar y nos va a liberar de los blancos. ¡Denme dinero! Vamos a construirle una pista de aterrizaje para que regrese John Fromm. Y entonces toda la gente construye una pista de aterrizaje para John Fromm y el que saca el dinero, pues es el profeta. Casi no pasa, ¿verdad? O sea, no es una estructura que ocurra mucho en las religiones, ¿no? Te digo, este cargo, este culto al cargo todavía existe en el archipiélago. Una pregunta, esto empezó en la Segunda Guerra Mundial, este cargo en particular, este cargo cult. El 90% de todos los cargos cults empezaron así. Pues sí, porque ahí fue cuando empezaron a volar. Y fue cuando civilizaciones que son cazadores-recolectores se toparon sin querer con civilizaciones que ya no eran cazadores-recolectores. Entonces este pedo es como de la, o sea, tiene que ver más con la guerra sino-japonesa. Sí, con el frente del Pacífico 100%. O sea, ellos nunca vieron nazis, ellos nunca vieron rusos. No, claro. Ellos solo vieron japoneses y gringos, nada más. Sí, sí, sí. Era el segundo frente. ¡Órale, qué rico, güey! Es tan poderoso el culto a John Fromm que en 1957 un líder del John Fromm Movement, que todavía existe, tiene una página en internet, creó el Tana Army. O sea, el ejército de Tana, de la isla donde viven. Y son una sociedad, como los gringos tienen la reactuación de la guerra civil, ellos reactúan la Segunda Guerra Mundial sin armas. O sea, con palitos y con música para traer a John Fromm. O sea, tienen otras celebraciones, güey, donde hacen así como... Están todo el día... Aquí es la batalla. O sea, en Navidad todos nos vestimos y le llamamos a John Fromm para que llegan con su avión. A ver si llega. Sí, correcto. Y luego tienen otras celebraciones, por ejemplo, Pascua, donde es cuando fusilaron a los japoneses los gringos que llegaron. No, haz de cuenta. Así sería, sí. No pasa eso, pero sí, así sería. Es decir, ellos imitan de manera sacra lo que vieron que era una guerra, ¿sabes? O sea, y de nuevo, no es que sean idiotas, no es que digan como, ah, Occidente es mágico. No, lo que pasa es que un vivillo se aprovechó de estas imágenes nuevas para sacar su propia ganancia política al respecto. Tanta ganancia política que hay un partido político del John Fromm. O sea, de los seguidores de John Fromm. De hecho, en los años 70... A ver, y una pregunta. Entonces, este país donde están estos güeyes, Banuatu, es como si fuera así como México, ¿no? Que tiene su parte muy occidentalizada y luego tiene todas las etnias, güey, que están viviendo ahí. Y esta es una de las etnias, y esta etnia ya tiene su partido político del país. Sí. En la parte como más occidentalizada. Correcto. O sea, donde hay democracia y la chingada. No, ellos son un país demócrata. O sea, ellos viven bajo un primer ministro, fueron colonia inglesa. O sea, ellos ya están occidentalizados, pero tienen un partido político... Yo, güey, como que no termino de ponerle la cabeza así cuando empiezo a entenderlo chido, digo... Pero es que espérate, güey. Aquí tenemos un partido político que espera el regreso de Jesús. O sea, tampoco es... ¿Cuál es, güey? El pez. ¿Qué te pasa? ¿El pez? Claro, el pez son evangélicos tan clavados que ellos están esperando hoy, ahorita, en este instante, el regreso de Jesús. Y con base en eso, planean su política. Igual que el partido. Manténganse míticos, perros. Te digo que en los partidos políticos con cargas religiosas no necesariamente... O sea, son comunes, pero no necesariamente son tan buenos. Adivina de qué partido era una señora que se llamaba Ding Bang Tan. Tenía origen... Era vietnamita. Llegó a vivir a Vanuatu y se hizo parte del partido y parte del movimiento de John Fromm, ¿sabes? Y entonces la hicieron embajadora de Vanuatu en Rusia. Y luego, tres años después, la corrieron por corrupta. ¡En Rusia, güey! ¡En Rusia! ¡Cámaras, güey! Imagínate qué nivel de corrupción se necesita para que los rusos... Digan, ya estuvo, güey. Demasiado, güey. ¡Cámaras, cámaras, cámaras! Y esta persona... O sea, literalmente es como si te corrían de aquí por corrupto, güey. Sí. Bueno, ya no. Hace unos años. No es cierto, sigue pasando. Hasta creen que yo creo en esos mitos, pero bueno. ¿Qué más? El partido acaba de cumplir su 50 aniversario, más o menos como el PRI también. Durante los 70 se estuvieron en contra de la independencia de la isla de Vanuatu. Y es importante. Entonces es un partido muy importante en el país. Sí, sí, sí. O sea, es un partido que estuvo en el poder muchos años. O sea, apenas ya no están en el poder. Tengo entendido, igual en esto me equivoco porque el artículo no es exactamente de ayer, pero sigue teniendo presencia parlamentaria. No, es una religión muy importante dentro de... O sea, la isla de Vanuatu tampoco es que digas, oh, taquislota. ¿Sabes? ¿Cuántas personas debe haber ahí? Fíjate que no sé, ese dato me falta, pero es menos de un millón de personas, te lo aseguro. Sí, pues sí, güey, no mames. ¿Sabes? Sí, uno de los países más civilizados de la zona, pues es Nueva Zelanda, que tienen cuatro, ¿no? Civilizados, pinche blanco. ¿Qué? Sí, güey, estaba tratando de evitar decir civilizados. Hace rato estaba diciendo occidentalizados. Sí, occidentalizados. Y lo estaba haciendo así súper conscientemente y salí con mi mamá la güey ahorita, güey. Es que güey, es que es como muy raro, o sea... Recuerda que todos cogeamos del mismo pie, no importa la civilización que vivamos. O sea, incluso en este país que nos las damos de occidentales y de avanzados, tenemos un chingo de gente con mucho poder que cree en cosas que son absolutamente locas y mitológicas, de las cuales también hablaremos idealmente en este podcast, ¿verdad? Pero, pues sí, te digo, ese es el poder. Los cargo cults son tan poderosos y tan reales que al día de hoy siguen teniendo bastante poder porque son un culto, porque son una secta, pues. O sea, es gente buscando poder y que se aprovecha de tanto las situaciones históricas como del pensamiento, insisto, milenarista de la gente que vive ahí. Porque no en todas las islas del Pacífico ni en todo el archipiélago de Vanuatu pasó esto. Es decir, el cargo culte necesita ciertas cosas para que termine. Sí, tiene que ser una tormenta perfecta de ciertos elementos, ¿no? Correcto, exactamente. Insisto, no es como que los salvajes todos vean un radio y digan, ¡ay, es un dios! O sea, se necesitan ciertos elementos muy particulares que han ocurrido, que siguen ocurriendo. Y hay otros que son bastante, bastante chistosos. Por ejemplo, ah, hay otro profeta que se llama Fred Navy. Ah, es como Usnavi, güey. Correcto, es la misma historia, nada más que en lugar de construir pistas de avión, construyen puertos, entre comillas. Se disfrazan de marineros, tienen como sus templos y sus lugares sagrados, interpretan, digo, reinterpretan a los cuarteles generales gringos, ¿sabes? Entonces, el lugar donde ellos toman misa está puesto como si fuera el Situation Room de la Casa Blanca, ¿sabes? Porque es como el poder que ellos vieron como más poderoso. Qué locochón, es como si hubieran basado una religión en un cómic del Capitán América, ¿no, güey? Pues en una de esas hay, pero, o sea, esto también pasa mucho. O sea, hay gente que, la iglesia maradoniana, por ejemplo, ¿sabes? Sí, claro. Pues ya son como mitologías modernas, ¿no, güey? Claro, pero son igualmente mitológicas. Hay otros casos muy chistosos, como el culto al príncipe Felipe, o sea, el esposo de la reina de Inglaterra, porque, ahí te va, era otra isla de por ahí. No estoy seguro que sea del archipiélago de Vanuatu también, creo que es otra isla, pero ahí ellos tenían la mitología de que su diosa era una mujer muy poderosa, ¿sabes? Muy, muy poderosa, y que el personaje mítico que ellos tenían para explicar la abundancia de la tierra era el esposo de esa diosa, ¿sabes? O sea, como que la diosa había creado el mundo y era su esposo el que bajaba a la tierra y repartía donas, ¿no? Era como el fácil de entender, ¿no? O sea, como el agua era el que repartía las donas. El que repartía los donas, tal cual. Y entonces llegaron los ingleses a esta isla. ¿Dijiste donas o dones? Dones, dones, ¿no? El que repartía las donas, güey, está chido, güey. Seguro repartía donas también. Entre los dones debe haber donas. Si a mí me dan una dona también gratis es un gran don, güey. Claro, si me dices, llámame Dios a cambio de esta dona, te llamo Dios todo el día, güey. Pues Homero así cayó, güey. Muy buen punto, en efecto. Eso fue el costo del alma de Homero. Es una mitología nueva, güey, los Simpsons. Pero entonces llegaron los ingleses a esta isla, güey, ¿sabes? Y la reina Isabel, entonces, ok. Ajá, o sea, llegaron los soldados y le dijeron, oye, güey, esta es nuestra reina. Y dicen, ah, es como tu diosa. Y los ingleses, sí, más o menos, es la líder de la iglesia. Oye, ¿y ese señor quién es? Ah, pues su esposo. Él es el que no... Él es el que no reparten. Con él hablamos. Con él hablamos, güey. Y entonces le empezaron a mandar fotos al príncipe Felipe, güey. Le empezaron a mandar fotos de su isla. Le empezaron a mandar fotos de las cosechas valiendo verga. Le empezaron a mandar fotos del río que se estaba secando. Ay, hasta me dio ternura eso, güey. Y el príncipe les contestó, güey. Y entonces les mandaba fotos de él autografiadas. Porque yo creo que el príncipe Felipe, la neta, no entendió lo que estaba pasando, ¿sabes? Porque tampoco es como muy usual. No era muy brillante, güey. No, no es nada brillante. Y él parece súper racista el hijo de su puta madre. Entonces dijo, ah, claro, me consideran un dios a huevo. Los voy a bendecir con mi foto autografiada. Y hay por ahí una foto de la gente que sigue este culto mostrando la foto del príncipe Felipe. Que es un avatar de su dios, ¿sabes? Es la manera que tienen. Ellos sostienen que el príncipe Felipe es la encarnación en la tierra, por así llamarlo, del dios que ellos tienen. Mira, carnal, hay algo que te puedo decir que ellos tienen que la mayoría de la gente no, güey. ¿Qué? Al menos su dios sí existe. Al menos su dios sí existe. La neta, güey. Ellos güeyes tienen la certeza, güey, de que les voy a mandar fotos autografiadas. Ellos pueden saber dónde nació. Sí, güey. ¿Quién está casado? ¿Dónde estudió? Imagínate saber dónde estudió tu dios, güey. Pues yo sí sé, güey. Zeus estudió, te digo, en la isla, en Creta. Porque ahí tenía que prepararse para chingarse a su papá. Claro. Pero, güey, sí, güey. O sea, eso está cabrón, güey. Sí es, al menos le están rezando algo que existe. Sí. No algo muy brillante. Bueno. Oye, hay algo que como que ruega el paralelismo, güey. Ajá. Quetzalcóatl, los gachupas. Pues más o menos, o sea. Porque algo que pasa ahí, güey, digo, nada más así como el paralelismo que yo encuentro es, hay una, hay una historia muy, muy antigua, güey, que tiene ciertos paralelismos con la, con estos güeyes que se aparecen, güey, y pues se confunden. Pues sí. Porque, pues supongo que estos güeyes del John Fromm tenían algún, tenían algún mito, hay maníaco. Sí. De, de. O sea, ellos ya eran milenaristas desde antes. Ajá. Y sí tenían un mito, o sea, ya había gente diciendo, va a llegar un cabrón a darnos dones y va a correr los blancos. Ah, porque en Banuato había blancos desde los 30's, o sea, no fue su primer contacto con los blancos de los soldados, había misioneros. Pero los misioneros no tuvieron demasiado éxito, eran demasiado culeros, y entonces los, los nativos de la isla, los habitantes de Tana, no los veían con muy buenos ojos. Pero ellos decían, de un blanco, que viene, no sé qué, y ya tenían ellos, como tú bien dices, leyendas previas de alguien que iba a regresar a sacar a los invasores, porque en las islas de Melanesia también es constante que lleguen invasores de otras islas, ¿sabes? O sea, ellos sí ya tenían una historia construida alrededor, y solo dio la casualidad que alguien se aprovechó de la narrativa. O sea, ha de haber sido bien chido ese pinche gringo, güey. No, neta, o sea, ese pinche John from Illinois, güey, o sea, ha de haber sido bien buena onda, güey. Era muy buen pedo, güey. O sea, les ha de haber dado Coca-Cola y... Sí, les daban Coca-Cola, de hecho la Coca-Cola es parte de su bebida, la Coca-Cola es parte de su bebida sagrada, porque era como algo que era inconseguible, y entonces toman agua pura, pero la pintan de negrito para decir, ¡Ey, John, tenemos Coca-Cola! ¡Qué chistoso, güey! Porque es magia simpática, güey, acuérdate, su magia es hacer una imitación de la Coca-Cola, su magia es hacer imitación de radio, su magia es hacer imitación de aviones, o sea, construían aviones de paja para llamar a John from... a John from America, pues. Es from Illinois, no, es from Milwaukee, güey, quién sabe dónde verga ser a John, güey. Y lo que decías de los gachupas, o sea, de los españoles, pues, chances sí, digo, hay un paralelismo como bien marcas, pero también hay que tomar en cuenta, y digo, esto ya no es necesariamente chistoso, pero el que controla los mitos controla la narrativa, ¿sabes? Claro, claro. Entonces había muchos mitos en Mesoamérica, y el que los españoles se aseguraron de perpetuar era el de que Quetzalcóatl era una persona blanca, ¿sabes? No es la única visión que tenemos de Quetzalcóatl, no es el único mito que ocurre de Quetzalcóatl. Sí, porque, bueno... Y ahora Quetzalcóatl no era una sola persona, Quetzalcóatl también era un título. O sea, el gobernante de Tula era Quetzalcóatl. Seacatut, sí, todo ese pedo, o sea, el más famoso supuestamente era Seacatut, Topilsen, que es Seacatut. Sí, güey, sí, a huevo. Órale, pues, qué cagado, a huevo. Sí me está sacando mucho de pedo. Yo sé que es bastante extraño. Este, y pues nada, ya para acabar, ah, pues el culto al Príncipe Felipe, y nada más, insisto, hacer hincapié en que no es que la gente vea a lo occidental como magia necesariamente porque están atrasados, sino porque ocurrió una situación extraordinariamente perfecta para que este culto pegara en esta isla en particular, ¿no? O sea, sí es muy chistoso, sí es muy cagado que hagan torres de control con ramitas, es muy cagado que hagan audífonos con cocos, güey, las fotos son fantásticas. Este, pero insisto, hay que mantener en cuenta que no es que sean tontos, es que su manera de racionalizar el cosmos la están explicando a través de algo que no es necesariamente mítico, sino que tiene una, una, una presencia física. Es algo real, el cargo es lo sagrado, es decir, las cosas que traen los soldados es lo que los dioses hacen. No es que los blancos sean dioses, no es que los soldados gringos sean dioses, que a los gringos les mama pensar que los calgocorts... Ellos piensan que sí. Claro, por eso los calgocorts en Estados Unidos son bastante populares, porque son como, ah, y es que nos adoran como dioses, Nell. Ah, y otra cosa que se me olvidó decir, John, eh, John Fromm a veces es negro y a veces es blanco. O sea, no tiene un dibujo en particular porque había soldados de varias partes. Entonces hay quien piensa a John Fromm como una persona blanca y hay quien lo piensa como un negro y entonces la gente es de Melanesia y dicen, pues sí, se parece un chingo a mí, tiene los mismos patrones faciales, tiene los mismos, este... Que en Melanesia no son tan africanos. A ver, ¿cuál es el fenotipo...? Melanesia, pues es de melanina, o sea, que no son africanos, pero la mayoría... Tengo entendido... Porque ahí son como asiáticos, ¿no, güey? No, o sea, son como más o menos la cabeza... Como los taiwaneses, me los imagino, güey. No, pero son... O sea, sí tienen un color muy oscuro. Digo, tailandeses, perdón, güey. No, tienen un color oscuro. Porque los tailandeses son oscuros también, güey. Pero ellos tienen rasgos medio afro. O sea, tienen narizotas, tienen el pelo como yo. Neta en esa zona. Por eso se llama melanesia. Es parte de la teoría que dice que América no solo se pobló por el Estrecho de Bering, sino también por navegantes de esa parte de la isla, ¿sabes? Digo, del mundo. O sea, que pasaron del archipiélago del Pacífico, donde estaba Vanuatu, Nueva Guinea, todo eso, y con balsas llegaron a América. Sí, había oído de ese pedo. ¿Sabes? Sí, de hecho, sí, sí, sí. Y se le llama la zona, a ver, según yo, melanesia es como la huasteca. Es decir, que es una zona cultural antes que étnica, ¿sabes? Entonces, hay poblaciones dentro de los archipiélagos del Pacífico que parecen africanos, tienen mucha melanina. Pero, pues, más bien se parecerían a como los, ¿cómo se llaman? Los australianos, ¿no? Los aborígenes australianos, que no son africanos. Pero ellos forman parte, según yo, de melanesia. O sea, melanesia es todo Oceanía. Son, ok, 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 son como samuanos, ¿sabes de cuenta? Ándale, los samuanos son de melanesia. Y entonces, todo el fenotipo de esta gente, hay teorías que dicen que viajaron a América, y por eso hay sangre negroide, como dicen los blancos también, en América. Por eso, es una de las teorías que explica la cabeza olmeca esta que le dicen el negrito, que tiene una nariz muy ancha y que tiene unos labios muy anchos también. ¿Sabes? Se supone, se teoriza, todavía no sabemos, se llama la teoría del origen múltiple, si mal no recuerdo. Que América no tiene un solo origen a través del Estrecho de Bering y de las zonas de Eurasia. Que la neta es lo más lógico, güey. ¿Cómo? A mí se me hace lo más lógico, personalmente, que el origen sea múltiple. Ah, a mí también, sí, sí. Ah, pensé que el Estrecho de Bering era el lógico. No, 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 o sea, que el múltiple, o sea, de que hayan venido de muchos lugares. Para mí también. O sea, es lo más lógico, güey, porque no hay un solo fenotipo. O sea, de hecho, es menos variable en Asia, güey, que en América, según yo, güey. ¿El qué? El genotipo, güey. ¿El fenotipo variable? El fenotipo variable, sí. Yo no iría tan lejos como para hacer una afirmación así, pero... Yo, bueno, o sea, por ejemplo, bueno, sí, sí, sí. Es que yo lo estoy diciendo basándome en algo, güey, de que mucha gente tiene genes de Gengis Khan, por ejemplo. Ajá. O sea, la mayoría, o sea, hay un chinquero de gente que tiene genes de Gengis Khan, güey. De Gengis Khan, sí, sí, sí. Y aquí, güey, está como se ve bien variado, güey. Claro, como decíamos al principio, son poblaciones tan aisladas que en el momento que salen de su grupo genético... Puedes marcarlo exactamente dónde salió, güey, sí. Correcto. Entonces, pues, es una teoría bastante puesta. No recuerdo muy bien cómo llegamos aquí, pero... Sí, güey, ya nos desviamos un poco. Pero, bueno, el punto... Siempre nos pasa, siempre nos va a pasar. Tú y yo siempre debrayamos, carnal. Tenemos muchos años siendo amigos como para no darnos cuenta cuando... Para sorprendernos, güey, siempre se nos pasa. Pero, bueno, hoy vimos un muy buen mito moderno, güey. Así es. Específicamente el segunda mitad del siglo XX. Exactamente. Ayer. Segunda mitad del siglo XX. Ok, pues, bueno, pues, espero que hayan disfrutado este programa. Yo sé que... Me saqué mucho de pedo y me la pasé de huevos, güey. Yo hablando de güeyes que lanzan rayos y tú hablas de güeyes que vienen en aviones. Todo es sujeto a mitificarse, carnal. Todo es sujeto a mitificarse. Entonces, pues, ya saben, muchachos, manténganse míticos, perro. Manténganse míticos. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. Escríbanos al correo y manténganse en contacto. Ah, sí, díganos qué mitos quieren también. Ah, díganos qué mitos quieren escuchar, qué les latería aprender, güey, si quieren más como cosas nuevas, más cosas antiguas. De lo que más les guste, güey, ahí vamos a estarle metiendo variedad. El mail es tiposmíticos arroba gmail punto com. Correcto. Y pues síganos en redes. Síganos en redes. Y más por el momento. Adiós. Chido la banda. Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén. Producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música. Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados. Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo. Tipos míticos cuentan mitos típicos. Típicos. Típicos.